Show de goles de una nueva fecha del torneo Federal B, la penúltima jornada. Arrancamos con el empate entre Amalia y Concepción Fútbol Club 1 a 1. Díaz para el equipo del sur de la provincia y va a llegar la igualdad de Gonzalo Cáceres. Resultado definitivo Amalia y Concepción Fútbol Club. Ganó la Astenia. Un paso vital dio el equipo glorioso, que derrotó como visitante almirante Brondelules con esta conquista de Mauricio Miranda. Fue por 1 a 0, la Astenia evitó el descenso. Nos vamos a Salta. Derrota de Bella Vista, manos del líder Central Norte por 3 a 0, con tres goles de Miguel Puntano. Se mostró mucho más efectivo el equipo salteño, que derrotó sin atenuantes a este Bella Vista, que va a terminar el campeonato en la mitad de tabla. Ahí está, Miguel Puntano por 3, entonces las conquistas para Central Norte, que aguarda por Talleres de Perico. Ya conoce a su rival para la fase siguiente. Esportivo Guzmán ganaba en Rosario de la Frontera con este cabezazo de Gastón Olmos. Pero progreso de gran repunte en esta parte del certamen, de la mano de Marcelo Rubino, el técnico tucumano. Va a dar vuelta el marcador y se va a quedar con la victoria. Ahí están los goles del equipo de Rosario de la Frontera. Maldonado y el tiro libre de Díaz. Excelente pegada. Ganó progreso por dos tantos contra uno. Deportivo Aguilares volvió a ganar como local y aprovechó la caída de Deportivo Guzmán para pasar al segundo puesto de la tabla. Queda una fecha todavía y todo depende del Celeste para meterse en la clasificación. Ahí está el primer gol. Martín Pedraza para Deportivo Aguilares. Juan Díaz. El empate transitorio para San Antonio de Ranchillos. Y en el final del partido, tras el envío de Ariel Aragón, va a llegar el cabezazo y la definición de Lazarte para poner la victoria 2 a 1 de Deportivo Aguilares y la derrota de San Antonio que lamentablemente queda condenado al descenso. Pierde la categoría San Antonio de Ranchillos, el desconsuelo de sus jugadores y el reconocimiento con un fuerte aplauso de la afición de Aguilares para despedir al plantel de los rojos. ¡Gracias! ¡Gracias!